Pues yo creo que la diversidad es algo clave, es definitivamente clave en la universidad, es muy importante porque en esa diversidad es en la que uno encuentra diferentes maneras de pensar. Yo tenía en mi grupo pequeño un abogado, tenía una química farmacéutica, tenía dos ingenieros industriales, yo soy ingeniero civil, entonces mi formación quizás tenía alguna afinidad con los ingenieros industriales, no del todo, pero nunca tenía una afinidad con el abogado y con la química farmacéutica y eso le muestra a uno cómo piensan otras personas y le ayuda a uno a entender cómo se desarrollan, cómo ven los problemas y eso es espectacular.